¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Esto es Jolly Morales TV. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie de bolis, de chupichupis, de heladitos, de hielitos, como le llaman en algunos países. Y el sabor de hoy es característico de una ciudad muy preciosa en Colombia, la ciudad de Cali. Vamos a tomar como inspiración la lulada. Sí señores, vamos a hacer un bolis de lulo que sus sabores ha sido y a la vez es dulce, es espectacular. Acá te dejo toda la receta, espero que lo disfrutes, que lo prepares y sobre todo que puedas aprender con él. Espero que lo disfrutes hasta el final. ¡Corre el video! Vamos a necesitar un bombón de lulo, cuatro lulos grandes maduros, dulce de leche al gusto y una taza de azúcar. Lo que vamos a hacer es partir por la mitad los lulos, ya les voy a mostrar esta delicia, lo característico de esta fruta, es ese olor tan espectacular, huele a caribe, a trópico, no, es delicioso. Es una fruta muy fresca, entre dulce y ácida, no es tan ácida como el limón, pero su sabor, la combinación de sabores es espectacular. Tiene gran cantidad de semillas, igual al uno comerlas el sabor es neutro, entonces digamos que no hay necesidad de extraerle las semillas. En una olla vamos a poner a cocinar este lulo con la taza de azúcar, hasta que se convierta como, no en un melado, pero sí que se disuelva muy bien el azúcar. Lo dejamos hervir, luego enfriar y vamos a notar que la fruta está casi desleída. Si quieren lo pueden colar, si no, como les digo, la semilla no afecta para nada. Luego de esto lo vamos a pasar al procesador de alimentos o a la licuadora. Y listo. Vamos a triturar el bonbonbon y aparte había tomado yo un lulo que piqué en cuadritos y lo vamos a mezclar el bonbonbon con el lulo. Vamos a hacer unas versiones que tienen esta mezcla y otra versión donde a esa mezcla vamos a agregar dulce de leche, para que quede más dulce todavía para aquellas personas que lo quieran con un sabor un poco más intenso. Las bolsas que vamos a utilizar son las mismas de siempre, 7 centímetros por 27 centímetros. Agregamos la pulpa en el fondo y cuando ya se le incorpora el jugo de lulo, que está dulcecito también, a esa mezcla al morderlo queda súper rico. Se los recomiendo, tienen que probarlo. Si están aquí en Colombia, pues la facilidad de conseguir lulo en todas partes, gracias a Dios tenemos esa bendición. Si estás en otro país, lo puedes probar con un guayaba, con otra fruta que se asemeje en algo a esta y sé que les va a funcionar súper bien. Colocamos dentro el embudo, lo sostenemos muy bien con los dos dedos para que la bolsita no se resbale y simplemente vertemos el líquido como lo hemos hecho en todos los anteriores videos. Miren qué delicia, el olor es muy muy agradable. Acá está. Esta es la primera versión. Miren la pulpa como se va hacia arriba, realmente queda como en las dos partes, arriba y abajo los pedacitos del bombón boom, el chicle, la pulpa del lulo, entonces es bastante agradable esta combinación. Hacemos el primer amarre con los cauchitos. Si no han ido a ver el otro vídeo donde están los amarros, los invito. Y si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Acá ya tenemos el segundo bolis listo y el tercer bolis con dulce de leche. En la parte de abajo agregamos abundante cantidad o la que ustedes prefieran. Si quieren menos o más, ya es a gusto propio. La distribuimos súper bien y le vamos a agregar también nuestra mezcla de bombón boom de lulo y el lulo picado en cuadritos. Y es una fusión bastante dulce. Es para ya los amantes del dulce, me parece bastante rico. Igual digamos que esto no es el alimento diario. Este gusto no lo podemos dar de vez en cuando o complacer a los clientes si nosotros estamos vendiendo este maravilloso producto. Miren cómo se ve, huele muy rico. Ojalá tengan la oportunidad de prepararlos y se van a acordar de mí. Lo vamos a llevar a la nevera y cuando ya esté así de congeladito, miren qué bien, vamos a ponerle las etiquetas. Secamos muy bien, le quitamos la escarchita al plástico. Como les he comentado, las etiquetas me llegaron tarde, pero lo ideal es que esto lo hagan ustedes antes de meterlos a congelar. Y si no lo pueden hacer después, igual yo probé y esta etiqueta se adherió muy bien, el color se mantuvo, pesa la descongelación del helado, no se despegaron, entonces a mí no funcionaron. Espero que hayas disfrutado esta receta tanto como yo, dime qué fue lo que más te gustó de todos los sabores que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál ha sido tu favorito? Y bueno, espérate un poquito más que hasta el final del mes tenemos muchos sabores. Así que tú y yo nos vemos mañana, pero antes no se te olvide de activar la campana de notificaciones o suscribirte en el canal si no lo has hecho hasta ahora. ¡Chao!